Mi novio me ha dejado Aprovechó una oportunidad única para viajar con su familia y pasar una temporada recorriendo un país extranjero Y ante esa situación yo no pude objetar nada porque no soy la clase de novio tóxico Que antepone la felicidad propia sobre las oportunidades de crecimiento de su pareja Sin embargo me resulta demasiada coincidencia que Rufino haya conseguido un boleto de avión barato Justo una semana después de que yo lo haya obligado a jugar Ouija, ok? En mi defensa nunca fue mi intención despertar a las fuerzas del mal ni invocar a ningún demonio Yo solo quería que pasáramos un Halloween agradable y quizás lograr comunicarnos con la diva de la banda Mariposa de Barrio, La Gran Señora, Señora de los Siete Reinos y Madre de los Dragones, Mi Adorada, Jenny Rivera Pero tal y como ocurre en las películas de terror las cosas no salieron como esperaban Lo primero que ocurrió fue lo mismo que pasó en cintas sobre casas embrujadas como El Conjuro, Poltergeist o los otros Escuchamos ruidos extraños, los objetos desaparecían de su sitio, las puertas se abrían y cerraban solas Después pasamos a un terror del tipo psicológico cuando empezamos a ver entidades que no sabíamos a ciencia cierta Si eran sueños, alucinaciones o sombras como ocurre en Pesadilla en la Calle del Infierno, Candyman o en el Babadook A este ritmo sabía que pronto entraríamos a un problema mayor como el que sucedió en Actividad Paranormal, Verónica o Cañitas Y que a nada estaríamos de entrar en el oscuro mundo de las posesiones diabólicas Pero antes de que esto ocurriera, Rufino consiguió su boleto de avión a cualquier lugar a más de mil kilómetros de aquí Y no había forma de saber si la posesión que venía sería una posesión de las buenas como en The Entity Donde la posesión es de índole sexual O de las malas como en El Exorcista Donde la posesión te provoca un severo caso de dermatitis así como una terrible intolerancia al guacamole Rufino no se quiso quedar para averiguarlo y se marchó a la primera oportunidad Fue en medio de mi tristeza y abandono que comencé a prepararme para lo inevitable Y revisioné tantas películas sobre posesiones diabólicas como me fue posible De entre las cuales he encontrado unas joyas de las que he dejado 5 recomendaciones en mi canal Pero aunque estas cintas fuesen bastante buenas no parecían proveerme de suficiente información Para defenderme del señor oscuro así que tuve que buscar la información directamente de la fuente más confiable que tengo Y me vi en la penosa necesidad de enviarle un mensaje a mi tía Catalina Y como ven me quedé en las mismas condiciones Solo, triste, abandonado y con el peligro inminente de ser poseído por el espíritu de un demonio o quizá de Jenny Rivera Por mi parte seguiré buscando una solución a mi problema Pero antes de irme te suplico que por favor no me dejes tú también Y te suscribas a mi canal y le des like a este video Y lo compartas con aquellos amigos a los que les gusta jugar Ouija Para prevenir así que más situaciones como estas se repitan Y Rufino si me estás escuchando por favor perdóname por haberte obligado a jugar Ouija Por favor regresa y hable con el padre Roberto Y me dijo que vendría a bendecir el departamento el próximo viernes